Este es un cráneo que aquí tiene el hueso, que aquí es lo que quiero explicarles, algunas cosas. Entonces, ustedes han visto, ya nos explicaron, debajo del hueso que es este, tenemos uno que es la dura madre, ¿se acuerdan? Hueso, dura madre, acá tenemos el paréntema cerebral, paréntema, acá tenemos, ¿cómo se llama? Cerradito, la pía madre, y este es el espacio de los hemorrágicos, ¿estamos? El EBC se puede producir adentro, vamos a hablar de los hemorrágicos, especialmente de los hemorrágicos. El EBC de los hemorrágicos está localizado es básicamente en estas zonas. O puede estar localizado también, debes parenquimal, o sea, hemorragia parenquimal, ¿de acuerdo? Hemorragia parenquimal. Y el gran hemorragia cuando se presenta esta zonas. Muy bien, en el caso de los hemorrágicos, la lesión o la sangre está por acá, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Acá le vamos a poner la dura madre. Entonces, la sangre puede localizarse encima de la dura madre, por ruptura de una arteria. ¿Cómo se llama eso? No, dura madre, encima de la dura madre. ¿Qué tipo de hematoma es? Epidural. Epidural. ¿Qué tiene hematoma de epidural? Encima de la dura madre. Si se localiza acá, debajo, da lo que se llama el hematoma de epidural. Epidural es venoso. Entonces, hace esto. Una imagen en seminuno. Embarazada. ¿Cómo? Una embarazada también. Bien. Pero hacen esto. Y en la imagen de un hematoma subdural. La imagen la van a ver encima así. Lo aplasta, pero siguiendo siempre la... No hace esta semiluna. Tenés la prensa que las fisuras se van perdiendo, ¿no? Claro. Pero no olviden. Semiluna. Y el otro es como una lámina encima. Una lámina es como una lámina. Esto es arterial en tu hematoma. ¿Cuál será más peligroso? El brazo sudural. El brazo sudural. Porque es una arteria que sigue sangrando, sigue sangrando y sigue aplastando todo. La aplasta, la dura madre y todas estas cosas. Y al aplastar la madre va a dar la regal. ¿De acuerdo? En el caso de la hemorragia, o gran hemorragia, o parenquimal, puede ser acá, miren. Esto se llama gran hemorragia y es parenquimal. Esa hemorragia parenquimal. Pero la hemorragia puede ir así, matricito, 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 matricito y se mete acá. ¿Cómo se llama? Hemorragia cerebral con inundación ventricular. Ya se van los ventrículos. Pero puede que no se vayan los ventrículos. Esta luz no hace esto así, se va para acá, se va para acá. Y llega para acá. Llega a la suba la hemorragia, al espacio de la hemorragia. Esto convierte en una hemorragia cerebro-meningea. Cerebro-meningea. ¿Cuál es la característica importante cuando se afecta a meninges? Cerebro-meningea. La presencia. La presencia. Y vamos a ver. ¿De acuerdo? Yo voy a poner la primera pregunta.